Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al sorteo número 6368 del Dorado Tarde para hoy sábado 4 de diciembre. Nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Con su autorización juegan las baloteras. Encuentra tu punto pagatodo más cercano en www.pagatodo.com.co. Allí podrás consultar nuestro portafolio con más de 400 servicios como giros, pagos, recaudos, recargas, correspondencia bancaria y mucho más. Y tenemos ganador a esta hora y es el número 7615. El número ganador es el 7615. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Gracias y a ustedes los invitamos a ahogar siempre el chance legal, el chance legal. Lo juegan en Paga Todo, Paga Todo para Todo. Feliz tarde.